No se preocupen, no se van a poder seguir cenando, tranqui. Es hora de libres y seguimos ahora con... ¿Puedes? ¿Puedes? Oh, noches amargas que me dan lo que necesito para irme pronto. Y para irme pronto Yo te conozco Sin saber Quién sos Para mí sos todo Para vosso y no Inhala hacia el viento Para mí sos todo Loco Loco Salame Guimero Loco 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 ¡Gracias! ¡Gracias!